¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Que yo lo quiero y no me quiere. Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Todo parece indicar que este 2021 será recordado como el año de los reencuentros en el mundo de las celebridades. Y es que como todos ustedes sabrán, bueno, en las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de ver cómo el amor renace en viejas parejas. Por ejemplo, Jennifer López y Ben Affleck, Camila Méndez y Charles Minton y más recientemente Kylie Jenner y Travis Scott. Sin embargo, una pareja que definitivamente no nos imaginábamos que pudiera existir la oportunidad de que volvieran a darse una segunda oportunidad, es nada más y nada menos que la conformada por Sebastián Yatra y Tini Stoessel, lo que ha llenado de confusión las redes sociales y mucho entusiasmo. ¿Quieres enterarte qué es lo que está sucediendo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. ¿Qué? ¿Sebastián Yatra y Tini Stoessel nuevamente juntos? Los fans creen que sí. Así como lo escuchas, y es que como todos ustedes recordarán, los cantantes Sebastián Yatra y Tini Stoessel mantuvieron una relación sentimental de más de un año en el año 2019. Sin embargo, desafortunadamente, el año pasado informaron a sus fans que habían decidido dar por terminada su relación. El motivo, al parecer, se había debido a la distancia provocada por el inicio de la pandemia debido al COVID-19. En ese entonces aseguraron que guardaban los mejores sentimientos para el otro y que obviamente siempre quedaría algo de amor por el otro en el corazón. Y al parecer esa pequeña llama volvió a surgir. ¿Qué por qué lo decimos? Bueno, desde hace algunos días comenzaron las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la pareja. Y aunque obviamente esta noticia ha llenado de entusiasmo el corazón de los fans, quienes al parecer jamás perdieron la esperanza de que los chicos pudieran volver a reencontrarse. Sobre todo porque esta era una de sus parejas consentidas. Bueno, todo parece indicar que definitivamente algo extraño está pasando. Todo empezó cuando algunos fans detectaron, gracias a las publicaciones en Instagram de los cantantes, que se encuentran actualmente en Miami y posiblemente se encuentren hospedados en el mismo hotel. En las márgenes que se han filtrado en las redes sociales, se puede observar que aunque no han subido ninguna foto juntos, ni han compartido ningún detalle adicional que pueda indicarnos que definitivamente están juntos, ambos podrían encontrarse, como te digo, en el mismo hotel de Miami. Detalles como las cortinas, la bañera de hidromasaje e incluso unas uñas que se filtraron en una fotografía de Sebastián hicieron que los fans empezaran a hablar en las redes sociales. Es más, un portal de noticias especializado en el mundo del espectáculo latino también coincidió en que definitivamente algo estaba pasando entre estos chicos. Ahora sí, la gran pregunta es tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que definitivamente Tini y Sebastián le estén dando una segunda oportunidad a su amor? Y de ser así, ¿por qué es que lo han mantenido en secreto? Me encantaría saber qué crees de todo esto. Así que no dejes de escribirlo en la bandeja de comentarios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.